Hola, somos los Rivera Insiders y nos encontramos en Plaza Pelícanos para seguir con las entrevistas a los directores de Plataforma Mexicana. Nos encontramos con David Pablos de La Vida Después. Hola David, a ver, pues primero que nada, ¿por qué no le platicas a todos los que nos están viendo? Pues acerca de ti, ¿quién es David Pablos? Yo estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México. Yo soy de Tijuana originalmente. Y me titulé con un corto que se llama La canción de los niños muertos. En el 2012 me dieron el apoyo de Opera Prima del CCC. Es un concurso que hacen cada año con exalumnos, les dan financiamiento para ser tu primer largo. ¿Qué nos puedes decir de tu Opera Prima? Es una película que trata sobre las relaciones familiares, sobre en concreto la relación de dos hermanos que tienen que ser autosuficientes. No es una película autobiográfica ni nada de esto, pero sí hay elementos como que tomas de tu propia vida para la historia. Bueno, es una historia muy fuerte. Los personajes deben de tener igual mucha fuerza, ¿no? Para justificar esta historia, ¿cómo los elegiste? El más grande, el hermano mayor, yo trabajé con él justo en este corto con el que me titulé del CCC, que se llama La canción de los niños muertos. Hicimos ese corto juntos. Él odió la experiencia y dijo, jamás en la vida vuelvo a hacer cine. Años después lo vuelvo a ver y le ofrezco otra vez trabajar conmigo en otro proyecto. Me dice, sí. Y lo hizo y la verdad es que le encantó la experiencia. Y Américo lo encontramos saliendo de la escuela. Yo quería, de preferencia, chicos que no hubieran trabajado en cine porque hay una cosa que es más espontánea, hay una cosa que es más natural, por lo general. De alguna manera, Rodrigo, que es el grande, imponía en Américo, que es el chico. Los niños fue un golpe de suerte porque aparecieron de inmediato. O sea, fueron los primeros niños a los que vimos, que además llegaron juntos porque eran amigos, sus mamás se conocían. Y tenían una cosa muy especial, tenían un brillo que dijimos son ellos, además se parecen, qué maravilla, y se conocen y son amigos. ¿Cómo crees que tu película va a influir en la gente? Cuando filmé esta película, pensaba mucho en los jóvenes, en los adolescentes sobre todo. Para mí lo importante es generar una reflexión, es cuestionar muchas cosas sobre la familia, es cuestionar esta cosa de la herencia y la posibilidad de tomar decisiones. No deja de sorprenderme que un completo extraño, por ejemplo, se te acerque después de ver tu película y hable contigo y te diga cosas. Es como el gran regalo del cine, ¿no? Que eso suceda, que haya un contacto humano con alguien más. Lo increíble de los festivales es que justo eso te crea un vínculo, ¿no? Como un nexo con el espectador, con el público. Entonces la oportunidad de no solamente estar en la función, sino de eso, de platicar con la gente. Y ahí es donde todo cobra sentido. ¿Tú qué crees que identifica mucho este festival? Creo que tiene varias cosas que hacen peculiar este festival. La primera es como el ambiente. De entrada me sorprende ver lo relajado que es el festival. Es como bastante más casual todo el asunto. Y luego por otro lado he visto una participación muy fuerte del público. Para mí mi sesión de preguntas y respuestas que tuve ayer fue muy rica, de las más ricas que he tenido. Pues le agradecemos a David Pablos de estar aquí, esta plática que tuvimos con los Insiders. Y seguimos con las entrevistas de Plataforma Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!